El empresario José Vegara será el candidato a la Alcaldía de Orihuela por el Partido Popular en las próximas elecciones municipales, relevando al líder de la formación y alcalde de la ciudad durante los últimos ocho años, Emilio Bascuñana. El nombramiento se ha hecho oficial este sábado durante el almuerzo programado con militantes y simpatizantes del Pepe de Orihuela. Pepe, enhorabuena y te pido que subas a recibir el aplauso que te mereces, nuestro cariño, nuestro apoyo y que nos digas unas palabricas si quieres. El candidato y también presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, Pepe Vegara, ha explicado a los medios que este paso tan importante lo ha dado por responsabilidad, compromiso y amor por Orihuela. Sobre todo gracias a todos porque estoy seguro de que todos, como hemos dicho antes, vamos a adquirir el compromiso que Orihuela necesita de nosotros y todos vamos a remar para que Orihuela esté ubicada donde tiene que estar. Todos estaremos mejor y Orihuela de verdad recuperará ese sitio que nunca debió perder, seguramente no lo ha perdido. Por su parte, el exalcalde y líder del PP, Emilio Bascuñana, ha mostrado todo su apoyo y el de su grupo a José Vegara en esta nueva etapa porque ha afirmado que es el mejor candidato. En cuanto a los motivos por los que se aparta, Bascuñana ha explicado que lo hace por un compromiso familiar. Me lo he dicho a decir que mi proyecto era de ocho años y yo pues esto lo trataré así en repetidas ocasiones, donde tenía que tratarlo, a la dirección del partido, al presidente regional, a la Cámara Mazón, ha asegurado a sí mismo que ha sido un reto y un honor estar al frente de la alcaldía de Orihuela y por ello ha querido agradecer la confianza y apoyo del PP, de los simpatizantes y militantes y de todos aquellos que han trabajado por el partido. Y esperemos que en estas próximas elecciones se consiga y para eso necesitamos el Partido Unido y necesitamos el apoyo de todas estas personas que crean en que la seriedad, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Bascuñana y su equipo seguirán al frente del partido y liderando la oposición hasta mayo de 2023. Los populares salieron del gobierno el pasado mes de abril tras la moción de censura suscrita por el Partido Socialista y sus entonces socios de gobierno, Ciudadanos. Lo que me mueve a formar parte de esto es la ilusión, la vocación de servicio y sé perfectísimamente que si como tú dices el Partido Popular está unido no hay ninguna fuerza política en Orihuela ni en casi ningún sitio que le pueda hacer sombra.